Oh poema, 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 oh poema Oh poema, 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 oh poema La familia si tambien, si tambien, si tambien Los hombres matan los hombres Yo llamo a Beli de Belcar Ya no hay que amar los hombres Oh, poema, poema, poema Oh, poema Ana y Zapi amara los hombres Ya no hay que amar los hombres La familia si tambien Los hombres matan los hombres Yo llamo a Cangelo Migo Yo llamo a Toro El Paz Yo llamo a Ana y Zapi Ya no hay que amar los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Yo llamo a Cangelo Migo Yo llamo a Ana y Zapi amara los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Yo llamo a Gungarecho Yo llamo a Toro El Paz Ya no hay Zapi amara los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Y la familia si tambien Ay, tu tambien, si tambien Ay, tu tambien, si tambien Y ahora y Zapi amara los hombres 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 Y la familia si tambien Ay, tu tambien, si tambien Yo llamo a Cangelo Migo Yo llamo a Toro El Paz Yo llamo a Toro El Paz Y ahora y Zapi amara los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Y ahora y Zapi amara los hombres Oh, poema